La palabra dice, fortalezcanse en Dios y en el poder de su fuerza, así que no importa el tamaño de la prueba, Dios es más grande y tú eres más que vencedor. En batalla espiritual me encuentro, el enemigo quiere acechar, pero tengo la armadura puesta y lo voy a derrotar. Yo sé bien que no es contra la carne, sino contra los espíritus, que me quieren confundir pero yo los voy a derrotar. Sé que tengo la victoria en ti, Jesús, tengo tu poder, tengo tu armadura. Con su palabra de espada, la fe como escudo y el yelmo la salvación, no dejaré de orar y podré proclamar que aquí en contra mí, si tú estás. Con tu armadura en mi vida resistiré cualquier ataque de Satanás, ni la muerte, ni la vida, ni absolutamente nada de ti me separará. En batalla espiritual me encuentro, el enemigo quiere acechar, pero tengo la armadura puesta y lo voy a derrotar. Yo sé bien que no es contra la carne, sino contra los espíritus, que me quieren confundir pero yo los voy a derrotar. Sé que tengo la victoria en ti, Jesús, tengo tu poder, tengo tu armadura. Con su palabra de espada, la fe como escudo y el yelmo la salvación, no dejaré de orar y podré proclamar que aquí en contra mí, si tú estás. Con tu armadura en mi vida resistiré cualquier ataque de Satanás, ni la muerte, ni la vida, ni absolutamente nada de ti me separará. Y con tu palabra de espada, la fe como escudo y el yelmo la salvación, no dejaré de orar y podré proclamar que aquí en contra mí, si tú estás. Con tu armadura en mi vida resistiré cualquier ataque de Satanás, ni la muerte, ni la vida, ni absolutamente nada de ti me separará. Ni el presente, ni el futuro, ni el pasado, ni lo creado, ni lo fuerte. De ti me separará, ni lo alto, ni lo profundo, ni las fuerzas del oscuro. De ti me separará. Y como en ti todo lo puedo, me declaro vencedor. De esta batalla espiritual, de esta batalla espiritual. De esta batalla espiritual. Soy más que vencedor. De esta batalla espiritual.